¡Los animales no! ¡Mire, mire! ¡Mirita! Bajo los efectos del alcohol, así se conducía presuntamente el diputado del Partido Arena por el departamento de Aguachapán, Arturo Magaña, quien protagonizó un accidente de tránsito en la colonia Escalón, en San Salvador. En el hecho, una persona perdió la vida y otra más se encuentra en estado crítico en un centro asistencial. La Policía Nacional Civil puso a disposición de la Asamblea Legislativa al diputado Magaña, tal como lo establece el artículo 236 y 238 de la Constitución de la República. El presidente Mario Ponce cuestionó la tardanza con la que actuó la policía. El director me escribe a la una con 37 minutos de la mañana, del día domingo, de que iban saliendo de Aguachapán para presentar el parte. Estaban dentro de las 24 horas. Esta presidencia, por supuesto, hizo todo el esfuerzo hasta las 10 de la noche de un día, del día anterior, y se les dijo, miren, solo que obviamente traigan al diputado, esta presidencia va a estar ahí recibiendo el parte de la policía. Las reacciones dentro del partido tricolor no se han hecho esperar. El jefe de fracción, Carlos Reyes, dice que hay suficientes elementos para que este caso se lleve hasta los juzgados, opinión que también compartió por Tío Cuadra. Es de recordar que los cuestionamientos de Magaña en contra de su partido político han sido constantes, incluso señalando a las máximas autoridades. Los delitos de conducción de vehículos en donde existen lesiones culposas u homicidio culposo son delitos conciliables. Sin embargo, cuando existen homicidios y lesiones y la sumatoria de las penas suma más de tres años, entonces la situación se agrava. Deducir las responsabilidades es lo más importante en este caso. Es por eso que algunos partidos, como Gana, han dicho que solo esperan el requerimiento de la Fiscalía para conformar una comisión especial y quitarle el desafuero, mientras que el FMLN lo está analizando. Y si el Fiscal General de la República presenta el requerimiento, que hasta el momento creo que no ha llegado, y pide que se inicie el antejuicio, Gana se va a sumar a la comisión. Yo desconozco si el por qué no hubo una atención inmediata, digamos, en el momento y en el lugar del accidente por parte de las autoridades competentes. Para quitarle el fuero al diputado se requiere un dictamen que baje al Pleno Legislativo y que 43 diputados den su voto para que Magaña enfrente la justicia como cualquier ciudadano. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.